eso se detuvo en un momento que yo y quiero ver si el espacio de cuando menos un metro ya está y lo voy a tratar de mantener voy a girar voy a detener y tres o diez veces se le olvida bien tres o diez veces se lo recuerda eso ahora voy a retroceder y voy a ver si ya logré engancharte se distraje y no me vio, un caballo no debe estar distraído, debe estar atento siempre a ti mente, apárate, atrás, 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 perfecto, otra vez no, 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 ya, ya empezó a abrir para allá, para allá, para allá, para allá muy bien, vamos a ver perfecto